El conjunto de McQuill se proclamaron campeones de la liga de baloncesto de San Juan Chapultepec al vencer a la escuadra de San Juan con un marcador de 44 a 39 canastas. La velocidad y una buena defensa fueron los factores claves para que McQuill levantara la copa. Las cosas en el primer periodo se desarrollaron bien para los de casa, pero en el tercer periodo empezaron los errores y esto originó que perdían el control de juego. Ambos equipos no querían regalar nada en los dos periodos, por lo que cada ofensiva fue bastante controlada, pero a 50 segundos de finalizar el encuentro, McQuill logró sobreponerse ante San Juan. De esta manera se llevó a cabo la final de baloncesto municipal en el que los equipos que quedaron eliminados en la fase regular se preparan para inscribirse en el próximo torneo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.